Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Hablando con Pesquera aquí en el programa eljunte.com hoy tengo el honor de tener conmigo la senadora del partido independentista puertorriqueño y candidata a la gobernación María de Lourdes Santiago, bienvenida Muchísimas gracias a ti por la invitación y muchas felicidades por este nuevo proyecto y gracias a ti por aceptar la invitación María de Lourdes una consultita, ¿naciste en una cuna independentista? No, para nada Yo me imaginaba que no, no estaba seguro, pero la probabilidad era que no, cuéntame No, yo soy de adjunta Lo sé, un pueblo hermoso que está ahora mejor ubicado que nunca con la carretera 10 que se hizo de Ponce adjuntas ¿Por qué lo dirá? Pues mira, yo soy de adjuntas, mis papás son de una profunda raigambre popular Mi papá es un activista del Partido Popular ¿Aún lo es? Todavía lo es, él hace el programa de radio del partido, todavía lo hace los sábados Te podrás imaginar en un pueblo chiquito, tú sabes cómo es esto Los PNP diciendo, ah, tan popular pero va a votar por la candidata independentista a la gobernación Eso pasa en todas las familias Y una pregunta, ¿cuándo conociste a Rubén Berrío por primera vez? ¿Cuándo lo viste en un mensaje, un discurso? ¿O qué te llamó a ser independentista? Yo soy independentista desde mi temprana adolescencia ¿Y eran muchos hermanos? ¿Son ustedes muchos hermanos? No, yo tengo una sola hermana Que de hecho es candidata por el presidente 1 de San Juan, Carmen Santiago Ah, sí, o sea que está todo en familia Está todo en familia, así que como vivimos cerca, ella puede votar por mí, yo puedo votar por ella Estamos juntas en la papeleta ¿Y vas a contar como tus papás? Sí, sí Y eso está garantizado Sí, mami me dice que con dolor en el alma Pero con satisfacción en la sangre Sí, sí, y cuando yo era candidata al Senado Papi preparaba las papeletas modelo que se reparten ya cerca de las elecciones Entonces preparaba muchas con un Magic Market Un voto bajo la pava y un voto a la de mi candidatura Y la distribuía a los amigos para enseñarles cómo se vota mixto Yo siempre digo que la sangre es muy importante en estos procesos Y pocas veces va a haber a alguien, va a tener una hija Y va a estar aspirándola a un puesto como este Así que es lógico que voten por ti Y volviendo ahora al tema de Rubén Berrío ¿Cuándo tú lo conociste? O sea, ¿cómo fue esa figura? Porque Rubén Berrío ha sido una figura fuerte en el Partido Independentista en nuestra generación Y yo recuerdo, para ponerte un poquito la pregunta en contexto Cuando yo estaba en la universidad en Mayagüez Un día fui a una estación de gasolina Y tenía al lado una vinera, la llamaban La Vinera Y era un lugar dueño de Independentista conocido del área Y Rubén Berrío pasó como a 11 de la noche A saludar a su buen amigo Y allí me tomó un visito por Rubén Berrío Y ahí fue que yo conocí a Rubén Berrío por primera vez ¿Cómo fue el caso tuyo? Pues yo lo veía como todo el mundo de lejos Hasta que estuve en la escuela de Derecho ¿Y fue tu profesor? Porque fui mi profesor Fue mi profesor en la clase de Derecho y Cambio Correcto ¿Cómo te sientes llenando en estos debates que vienen? Tú sabes que todo el mundo cuando debatíamos Sabíamos que iba a ganar el debate No solamente quien gana las elecciones Pero sabíamos que iba a ganar el debate ¿Cómo te sientes en esa posición tú ahora Repasando a Rubén Berrío? Bueno, es a Rubén y es a todos los otros Correcto, pero el debate entra a Rubén Fue una gran demostración en los debates Siempre hay algo de tensión Porque a mí no me gustan los formatos tan estructurados ¿Verdad? Los debates Esto de que sea por reloj Esto de que sea pues Decirle al país Mi propuesta de desarrollo económico Está en minuto y medio Bien difícil Es una pretensión ¿Has debatido antes? ¿Ese formato? Sí, sí, sí En televisión y ahora en algunos de los foros O sea que vas con experiencia Con algo de experiencia Yo he asistido en muchas de las campañas Yo negocié en algunos de los debates En los que yo participaba Así que estaba comentando Que contigo el hecho era a la altura del micrófono No me pongas No me bajes la defensa Pero tengo que decir algo Es un debate de eso Si se queda uno sin Sin salir a la que canta Es bien difícil Así que busca la manera Que eso no te pase ¿Cuál es la ruta Del partido independentista Hacia la dependencia de Puerto Rico? ¿Cuál es ese proceso Que ustedes anticipan Que pueden llegar A la independencia de Puerto Rico? Se da por muchas vías Partimos de una base De 70 años De trabajo El partido cumple sus 70 años ¿El octubre? El 20 de octubre Tiempos muy difíciles Gente muy sacrificada Cuando ser independentista Era un delito En este país Literalmente Literalmente un delito Tener la bandera puertorriqueña Ondeando sola Abogar Por lo que uno sabe Que es correcto Y que no es entendido Y mira Cómo funcionan Los procesos políticos Aquello por lo que Perseguían a los independentistas Es lo que ahora Están diciendo Los Estados Unidos Que Lela es una farsa Que todo ese proceso De la constitución Lo decían los independentistas Y los estadistas Ha sido la postura Anticolonial Por décadas Que es consistente Pero nosotros Nos metían presos Por eso Y ustedes no Bueno Sabe Dios Una pregunta Pero cómo tú ves O sea Por ejemplo Los estadistas Hablan de un proceso Hablan del Plan Tennessee Hablan de ¿Cuál es el proceso de ustedes? Si es una independencia Porque los Estados Unidos Nos rechazan O porque Puerto Rico La pide Mira No es tan sencillo ¿Verdad? En política Tú sabes bien Que hay muchos matices El cambio de condiciones Que vemos En los últimos tiempos Todo lo que ocurrió En el caso de Sánchez Valle Esa intervención Del gobierno de Obama En su alegato La determinación final Ese preámbulo de promesa Que tiene un entre líneas Muy poderoso Eso indica Un cambio de postura De los Estados Unidos Así que nuestra tarea Ahora Es enlazar Eso que es algo Completamente fuera De nuestro control Nosotros no podemos decidir Por dónde van a ir Los Estados Unidos Pero sí podemos ayudar A que el pueblo De Puerto Rico Vaya enlazando La precariedad económica Con la situación De inferioridad política Que es el Estado Libre Asociado Para nosotros El vehículo Para eventualmente Traducir eso En un proceso De descolonización Es una asamblea De estatus Que no se parezca A otras consultas Que sirva Y esto para nosotros Es esencialísimo Puerto Rico No es colonia Ni del Partido Popular Ni del Partido No Progresista Puerto Rico es colonia De los Estados Unidos Entonces ¿Qué han hecho Los americanos? Esta es la fácil ¿Verdad? Resuelven ustedes Y ahí les mando 2.5 millones Y siempre Y siempre Y los propios congresistas Han evadido Su responsabilidad histórica Así es Leen un papel Antes de hacer un forreír Se leen un papel Que dice Yo respaldo A lo que ustedes escojan Pero La crisis como tal O sea El hecho de Puerto Rico Ha bajado Su ritmo económico Que tenemos Una emigración Que en esta época Es algo nuevo Para nosotros Esa crisis Hace más fácil La descolonización De Puerto Rico Como tal Nuestro proyecto Consiste en Emplazar a los Estados Unidos Para que digan Que es posible ¿Y por qué Emplazar los años Y nosotros no decirle Lo que queremos? Porque la estadidad No depende de lo que Digan ustedes La estadidad Depende de las condiciones Que pongan los Estados Unidos Esta estadidad Es una sola La transformación Del ELA En Lo que nadie sabe Oye Todavía los populares No han presentado El estudio Ese del profesor Nunca lo van a presentar Pero yo Yo visualizo Que al final De esta jornada Que yo creo Que de alguna forma Pues veo Veo como Veo como Por lo menos Una urgencia Y que Como que la cosa Está caer en su sitio Para que todo Es una decisión Final y firme Yo creo que sí Pero yo personalmente Favorezco la estadidad Más sencilla que hay Que es la que La de igual De todos los Estados Sin ninguna concesión Ningún asterisco Y de esa manera No tengo que estar Buscando la vuelta Esa es la independencia Que tú favoreces Una independencia Sin ningún asterisco En su raciño De Estados Unidos Particularmente Mira Primero Y que esto esté bien claro Nosotros los independentistas No pretendemos tener Por toda la eternidad Una relación adversativa Con los Estados Unidos El día que nos tratemos De igual a igual Pues nos tratamos De igual a igual Y hay un gran ejemplo De lo que ha ocurrido En Cuba Si fue posible Esa transformación En Cuba Por no hablar Del drama De la violencia ¿No se le olvidó A Raúl Castro Nuestro preso político No se le olvidó Nada de eso Cuando negoció Con Obama Como que hubo ahí Como que se le quedó Una ala En el camino Igual que los puertorriqueños Obama El tema de Puerto Rico Ha estado bien presente En la agenda De Cuba Con Estados Bueno Cuba ha sido el auspiciador De nuestra resolución En el comité de colonización Y ha habido Ha habido Puerto Rico Ha estado presente En esos trámites Pero Para nosotros La aspiración Es que algún día Esa relación Sea Lo que nosotros llamamos ¿Recuerdas el proyecto Johnston Del 89 al 91 Donde se empezaron A trazar las coordenadas Para un cambio de estatus Y allí se contemplaba Que nosotros Mantengamos una Una relación De amistad y cooperación Con los Estados Unidos El libre tránsito A los Estados Unidos Para nosotros Es bien importante Tú hablabas de la inmigración Antes teníamos Cerca de la mitad De nuestros compatriotas En Estados Unidos Ahora tenemos Más de la mitad Más de la mitad De nuestra nacionalidad Pero la ciudadanía americana Para ustedes O sea Hay dos hijos Bien calientes Para la cuestión ideológica Para todos Uno ha dicho Famoso Este Franquicia olímpica Otra ciudadanía americana Uno Tenemos que dar la explicación O O ponerlo O resolverlo bien fácil A los estadistas Y otro a ustedes Tú visualizas Que la ciudadanía americana O Es correcto La ciudadanía americana Puede ser Terminada Igual que se concedió En el 17 Con una legislación Puerto Rico Caminado a ser independiente O tú visualizas Una ciudadanía Que permanezca Para los puertorriqueños Que nacieron con ella Y luego entonces Bueno Para quien interese El análisis jurídico Preciso Hay un artículo De Rubén En un libro Que se llama A la independencia De Puerto Rico Imperativo del siglo XXI Donde él Compara Desde la perspectiva Académica La experiencia de México Con lo que puede ser La experiencia de Puerto Rico Y la posibilidad De una ciudadanía dual Ahora Las generaciones Que nazcan Bajo la independencia Serían ciudadanos Puerto Riqueños Ciudadanos puertorriqueños Sin lugar a duda Y para nosotros Es importante Hacerle entender A la gente Mira La ciudadanía No es un valor espiritual La ciudadanía No es una llave Que abre todas las puertas Es un instrumento jurídico Alguna gente nos dice Y sin esa ciudadanía No tenemos pasaporte Estadounidense Así mismo es Como ocurre con cientos De millones de personas Que viajan por todo el planeta Sin ser estadounidense ¿Tú crees que el asunto De la provincia olímpica El derecho a ser parte Del comité olímpico Etcétera Es un impedimento Para la estadidad? La estadidad Es un impedimento Para eso Sí, pero tú Sí, pero tú crees Que los puertorriqueños Al final de la jornada Van a pesar De una manera Que le haga cambiar Su decisión A última hora El hecho de perder La ciudadanía olímpica No, no sé A mí Se me hace difícil Colocarme en la En la posición De un estadista Estamos tan cerca De ese momento De decisión De alguien que deje De ser estadista O que se convierta En estadista Por una razón o la otra No sé Sí puedo hablar Con absoluta certeza De que La representación internacional Es algo bien preciado En todos los renglones Es algo bien preciado Si la encuentro El nuevo día Hubiese sido Esta semana Salías mejor en ella Que como saliste hoy Por el hecho De que Mónica Pero fíjate Sobre los resultados De la encuesta Mi candidatura Es la única Que representa Un mejor posicionamiento Que la candidatura De las elecciones Pasadas populares Y PNP Pierden votos Ambos Bernier tiene menos votos Que los que obtuvo El Partido Popular Rosselló tiene menos votos Que los que obtuvo El Partido Popular Yo aparezco Con más votos Que los que obtuvo El PIB En las elecciones pasadas Pero si miras El 2004 Que sabes que para ustedes Fue muy difícil Porque hubo una Hubo una alianza Llevamos tres elecciones Bien difíciles No sé Pero ese en particular Se repite de cierta forma ahora Un candidato Ricardo Rosselló Tú anticipas Que el bloque No estadista De alguna forma U otra Trate de unirse Para derrotar Al candidato estadista ¿A cuál de los dos estadistas? Porque está El estadista Rosselló Y está el estadista Bernier ¿A cuál de los dos te refieres? Bueno porque Cualquiera puede decir Que puede ser el independentista Mario de Lourdes El independentista Bernier No un independentista O alguien que crea En alguna forma de soberanía Difícilmente estaría diciendo Yo quiero votar Por el presidente De Estados Unidos Bernier ha asumido Con un entusiasmo Grande Un gran fervor Posturas que son posturas De candidatos del Partido Nuevo Progresista La propuesta de estadización Esa es la propuesta De Pedro Pierluisi O sea fue El caballito de batalla ¿Verdad? De Pierluisi Es una encuesta como es Si eso ocurriese ¿Tú crees que ¿Quién ganaría Esa consulta? ¿Estadización o no? No sé A mí no me gusta El ejercicio de vaticinar Elecciones Me parece Me parece Que tantas cosas Pueden cambiar ¿Cuál es tu preferida? ¿Estadización o no? ¿O estadio de independencia? Si puede ser Una audición Si tuviera que ser así Y quiero hacer constar Que no es nuestro vehículo Lo sé Para nosotros La asamblea de estatus Tendría que ser No solamente lo que yo quiera Para que se ajuste Al derecho internacional Tendría que ser Estadidad O para que se acerque A lo que propone El derecho internacional Tendría que ser Estadidad Y soberanía nacional Para la cual existen Dos fórmulas Porque todas las fórmulas Para la descolonización Tienen que estar presentes En la votación Y la soberanía nacional Puede existir A través de la independencia plena O a través de la libre asociación Que también tiene sus modalidades Tiene sus matices Porque una cosa Es la experiencia De las islas del Pacífico Que se asociaron ¿Están emergiendo Al Partido Popular Hacia un tipo De asociación O sea De asociación O tú ves a ellos Tratando de buscar Un mejorado finalmente Es que mira Yo lo que veo Es que hay Un desfase Bien profundo Entre la gente De la base Tú hablas Con populares De a pie Y no tienen Esos terrores Que existían antes A cuestionarse La relación De Puerto Rico Con Estados Unidos Pero entonces ves La cúpula Del Partido Popular Asumiendo Unas posturas Cada vez más retrógradas Más cercanas Al colonialismo clásico Buscando votos Para las elecciones Es que Este es el Partido Popular Que sigue Gobernado Desde la calle Sol de Ponce Bernier Bueno Bernier En una entrevista Su mamá decía Que Bernier De pequeño Aspiraba A convertirse En un Hernández Colón Y se le dio Se le dio Porque Se le presenta En esa misma postura Del colonialismo Retrógrado Es una obsesión Ideológica Con el siglo pasado Es una cosa patológica Quiero llegar a la promesa Y sé que es un tema Que quiero cubrir bien Y ha sido Parte que estoy discutiendo Con otros comparecientes ¿Cuál es la economía Que tú visualizas Sostenible Dredito De Puerto Rico Independiente Voy a hacer Un comentario Yo veo la comida nuestra Que está De alguna forma O otra Es que sigue En una contracción Es la propia contracción Favorable Para lograr la independencia Y luego de eso Entonces ¿Cuál es ¿Cuál tú visualizas Que es el Puerto Rico Independiente? Una economía Que no tiene que ser La más grande del mundo Del Caribe Ni la más grande Que hemos tenido En toda nuestra historia Pero ¿Cuál sería el Puerto Rico A largo plazo Bajo la independencia? Primero que es importante Derrumbar el mito De la dependencia De las transferencias federales Y lo que le han hecho Las transferencias federales A Puerto Rico En la década del 70 Puerto Rico Estaba creciendo Aproximadamente A un 7% Y en ese momento Las transferencias federales Equiparían un 7% Era lo que se recibía Bajo diversos programas En el 2016 7% En relación Al Producto Interno Bruto En el 2016 Esa proporción Ha aumentado A un 24% Y donde estamos El estimado conservador De la Junta de Planificación Para el año que viene Es una contracción Al 2% Negativo 2 Más transferencias federales Menos desarrollo económico Incluyendo Y mira Importante Ahora que Por ejemplo El doctor Benier Está insistiendo En los incentivos federales La debacle En Puerto Rico Comenzó estando vigente A las 9.36 Aquí existe un culto A las 9.36 Que desconoce El elemento aritmético Que está ahí De que ahí fue que comenzó La catástrofe Desde los 70 Comenzó una caída Que no lograron detener Las 9.36 Que de hecho Sirvieron para generar Una apariencia de riqueza Pero que no se tradujo En infraestructura saludable Y ruralidad ¿Cómo le explicamos A ese 46% De los puertorriqueños Que de alguna forma U otra Están bajo nivel de pobreza Y que muchos de ellos Dependen de estas transferencias federales Que de alguna forma Reducirlas Es parte de la solución Y que usted Va a recibir menos Primero Mucha gente no trabaja Por una sencillísima razón No hay trabajo No hay trabajo Porque le ha convenido Al modelo económico Colonial El que la gente No se gane el pan Con el sudor de su frente Los proyectos políticos Operan No solamente En los niveles grandes Este es el país Que domina Operan Transformando La mentalidad De la gente Y esa emboscada psicológica Que es la colonia Le ha hecho pensar A la gente Que no pueden valerse Por sí mismos Que necesitan Ese cheque O esa tarjeta Del PAN O el WIC Así que Para hablar De esa separación De la cultura De dependencia Hay que empezar Por hablar De desarrollo económico Y no se puede hablar De desarrollo económico Bajo un sistema fracasado Que nos tiene las manos atadas Aquí hay un consenso Bien amplio De las cosas Que tenemos que hacer Uno va A la Cámara de Comercio A los industriales Por hablarte De sectores Con los que podemos tener Diferencias importantes En políticas laborales Pero todos coinciden En que las leyes de cabotaje Nos hacen daño Todos coinciden En que sería más saludable Que nosotros Tuviéramos control Sobre las tarifas arancelarias Que le imponen Una carga altísima A la llegada De los bienes Que necesita la manufactura Yo estoy aquí A Guapo Yamil En la última entrevista Y él entiende Que cada día Menos Es menos importante El tema De la ley De cabotaje En el sentido De que cada vez Más la economía Va a depender menos De una transferencia física De tantos materiales Pero vuelvo Para terminar el tema Pero para eso Hay que hacer otros ajustes La economía Tiene que ir transitorando Porque tampoco Y porque tampoco Nosotros creemos Hay personas aquí Que han asumido Lo de la ley de cabotaje Como una causa Única y separada Para nosotros Es importante La medida en que refleja Cómo opera un sistema En que un país pobre Tiene que subvencionar A un país rico Las leyes de cabotaje Son malas No solamente porque Imponen ese costo En la transportación marítima Es que interfieren En el diseño sabio Del traslado de mercancía En el sentido De los países Con los cuales podemos Y en la medida Viene por el puerto De los Estados Unidos Pues entonces Viene obligado A una Pero eso es parte Pero no es El único elemento Más importante Por ejemplo Poder comercial O tan importante Poder comercial La aspiración Para nosotros Es que la independencia Sea el reclamo democrático De la mayoría De los puertorriqueños Ahora mismo no lo es Ahora mismo no lo es Ahora yo te aseguro Yo sé que hay muchas personas Que hoy favorecen la anexión Porque Piensan todavía Que es posible Porque buenamente Genuinamente Confían en que Esta sea Una estrategia De desarrollo económico Pero el día Que se den cuenta De que se trata De un espejismo De una aspiración Inalcanzable Colonialistas No van a ser Colonialistas No van a ser A Puerto Rico Si la piden Definitivamente Van a poner Unos requisitos De imposible cumplimiento Porque es que No tienen las agallas Oye tan bravos Que son para otras cosas Pero para hablar de frente Difícil Van a poner unos requisitos Inalcanzables Pero yo creo que Bueno sería Esa ruta interesante Ese camino Vamos a pedir la estadidad Y que no la nieguen Yo soy igual que tú Yo pienso igual que tú Perdón En sentido De que Si los Estados Unidos Por la razón Que sea Sea Política Política Económica Cultural Puro racismo No quiere que Puerto Rico Sea Estado So be it Yo creo que En que Si le conviene A los puertorriqueños Debemos luchar por ellos Y si ellos lo niegan Volver a pelear Como pelear a otros Estados Y si al final No hay otra ruta Pues la ruta lógica Es la independencia Bueno la frase La frase que se le atribuye A Martínez Nadal Si no es la estadidad La independencia Con dignidad Y yo fíjate Yo creo que Lo bueno de todo esto Es que estamos más cerca O sea Estamos convergiendo La propia crisis La reacción De Estados Unidos A estos casos En supremos Todo eso Nos da una esperanza A nuestra generación De que sea bajo Nuestra generación Lo que esto Se pueda resolver De una forma U otra Pero hay que seguir empujando Hay que seguir empujando Yo creo que si Ese trabajo No puede Todos unidos Y lo que tenemos Que asegurarnos Es que para mí Personalmente Que esto ocurra Mientras uno Hemos visto Tantas cosas interesantes Pasar ante nosotros Que ver la desconexión De Puerto Rico Sería algo ideal Promesa Has dicho Que tú vas a combatir A promesa Tú estás consciente De que al tú Juramentar Como gobernadora Estás diciendo Que vas a cumplir Con las leyes Del Estado de la Universidad De Puerto Rico Y los Estados Unidos Es el mismo juramento Que he prestado Como senadora En dos ocasiones Con un asterisco Bien grande Que dice Por los dos cruzados No Bajo protesta Porque es un requisito Constitucional Que incide Sobre el derecho fundamental A la libre conciencia política O sea Pero tú Tú estás consciente De que la promesa Ya no es una promesa Es una ley O sea Que tu postura sería Ir en contra De una Juramentarías Con la Con el hecho De que vas A violar Una ley De los Estados Unidos No sería la primera vez Ya yo estuve presa Por desobediencia civil En Vieques Pero no como gobernadora Pero es que como gobernadora Es que es importante Eso es lo que le da valor Mira Una persona que Cuando se llega a fortaleza Con cientos de miles De votos Lo que sea Que haga falta En el escenario Electoral Que tenemos En noviembre No hay una posición Con mayor legitimidad Que la de la gobernación Por eso es que es importante Que esa posición De confrontación Salga de fortaleza Acá yo puedo participar En piquetes y marchas Pero la gobernación Eso es otra ley Pero por qué no luchar Y la lucha Se hace de muchas maneras Porque promesa O sea Promesa es un bochorno Para todos nosotros Que tengamos que pasar Por promesa Es un bochorno Para todos Que alguien me tenga Que decir a mí Cómo hacer las cosas Y yo estaba en el gobierno Y eso no lo toleraba De nadie Pero por qué no luchar Para que promesa Se vaya a lo más pronto posible Que Puerto Rico Vuelva a recuperar Su salud económica Podamos ir a los mercados Para financiar Obras de infraestructura Para la economía Que todos queremos Para cualquier desarrollo Ideológico Por qué irnos por una ruta Donde vamos a prolongar No Al contrario No, 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 no Oye Oye Si alguien quiere deshacerse De la bota De los Estados Unidos Pisándonos Es el partido independentista Y por eso Hay que pensar Hay que tener Imaginación En la política Aquí La posibilidad De confrontación Asusta A mucha gente Aquí Esa es la posición Del partido popular Estabilidad A toda costa Que aquí no se mueva nada Vámonos todos Cuando nosotros Hablamos de confrontación Mira de lo que estamos hablando Vamos a imaginarnos Este escenario Gana la candidata De gobernación Del partido independentista Que ha dicho Cero colaboración Con la junta ¿Qué tú crees Que va a pasar En los Estados Unidos? ¿Tú crees que van a llegar A buscar aquí Vamos a ver Cómo hacemos La trifulca más grande El cambio De circunstancias Que eso implica No para nosotros Para los Estados Unidos Porque los Estados Unidos Abusan Porque saben que pueden Mientras populares Y PNPF Estén en el poder Se van a plegar Pregunta bien sencilla El escenario inédito Es que la confrontación Se te fortaleza En esa confrontación Se alarga O se acorta El periodo Para ir a los mercados Se acorta El proceso Que es esencial Para que la aspiración De recobrar nuestro crédito De tener acceso A financiamiento De reestructurar La deuda En términos saludables Para nosotros Y aquí quiero hacer Un breve aparte No es lo mismo No es lo mismo Exigirle un recorte Al principal A los fondos buitres Que compraron a PZ Que a las cooperativas Que prestaron A la par Incentivadas con el gobierno ¿Cómo tú vas a distinguir Entonces Esa actitud de confrontación ¿Dónde quedan Los puertorriqueños Que han invertido Que invirtieron En los bonos De la auto de carretera Por eso te insisto En que tiene que haber Tiene que haber Una distinción De acreedores Y va a haber gente Que va a tener que tolerar Una pérdida Tenemos que minimizar El daño Que eso provoque A la economía local Si hay 15 magnates Que se ven afectados Que fueron los que compraron Con los fondos buitres A través de los mecanismos De los fondos buitres Eso no tiene un efecto Como el que tiene Sobre los pensionados Puerto riqueños Te insisto El tema de las cooperativas Que es la única fuente De acceso Para crédito Para muchas familias Puerto riqueñas O sea Lo que pasa es que Yo no veo Es fácil tú Alumbrar El tema De la deuda En unos magnates Pero en la realidad Es un asunto Que afecta El valor De nuestras propiedades Que se había afectado Por los últimos años Eso afecta Las oportunidades De empleo Afecta La propia Tarjeta de salud Que depende De alguna forma U otra De algún tipo De financiamiento O algún tipo De subsidio federal Afecta El panorama La expectativa De esa juventud Profesional Que cada día Se ve más Obligada Por 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 Prácticamente Por no tener otra alternativa Que migrar O sea Tú no visualizas No Créeme Que lo visualizo Con absoluta claridad Pero es que la culpa No es mía Pero déjame Déjame terminar esto No Acuérdate que la solución Es tuya Como gobernador Sí Pero lo que te quiero decir Yo quisiera Que la realidad Fuera otra Pero esto fue Lo que nos legó El Partido Popular El Partido No Progresista Y hoy La realidad Objetiva Es que la deuda Es impagable No generamos En este momento Suficientes recursos Para cumplir Con las obligaciones Ciudadanas Y para pagar la deuda O sea No hay Es una imposibilidad Aritmética Y tenemos que decidir Por eso nosotros Queremos una reestructuración De la deuda Que se dé bajo unos términos No convencionales Tiene que ser así Para respetar Promesa provee los recursos Para reestructurar la deuda Promesa le concede La autoridad A la Junta Para que establezca Esos términos Pero A un promesión de la Junta Y operará Bajo los parámetros Que le convengan Oye Aquí no somos nenes chiquitos Bajo los parámetros Que le convengan A los inversionistas Que lograron Que se aprobara Promesa Promesa No es un acto De caridad Y de sabiduría fiscal Promesa Es una exigencia De sectores económicos En los Estados Unidos Que son en última instancia Los que mandan En el Congreso Yo no estoy Definitivamente En la participación De ambos intereses En el proceso Pero el caos Para Puerto Rico Hubiese sido Espectacular Las cuentas del gobierno Hubiesen sido Embargadas Los sistemas De servicios Seguimos pensando En el marco Del ELA En que la única posibilidad Es el impago Desordenado O la Junta Hay una tercera vía Hay una tercera vía Pero para que Esa tercera vía Se abra No es así Nosotros diciendo Ay vamos a ver Como nos agarramos De mano Y nos vamos De picnic Con la gente De la Junta No Esa no puede ser No es ofreciéndole Una oficina Para que ellos Se hagan Su oficina Comercial No 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 O sea Esto no es The sound of music Va a haber Va a haber Protestas Confrontacionales Por la Junta No solamente Llamadas por ustedes Pero Pero tú crees Que habrá una reacción Hay mucha gente Mucha gente No vinculada Al partido independentista Que está muy indignada Y todas esas protestas Son importantes El campamento De los jóvenes En la Chardón Pero un poquito Un poquito Muy caótico Porque son sectores Diversos Son sectores diversos No estamos hablando De una cohesión organizativa De un amplio sector El sector es amplio Pero Dividido Hay distintas prioridades Hay distintas perspectivas Yo he estado allí En el campamento He participado De muchísimas otras actividades Pero por eso Nosotros insistimos En que Esas manifestaciones Tienen un gran valor Pero la manifestación Más importante La más contundente La de mayor Trascendencia política Porque la política De lo que se trata No es solamente protestar La política Es como cambiamos La realidad La manifestación Más efectiva Sería una gobernadora Que diga Cero colaboración Con la Junta Eso sí tiene Eso sí tiene La certeza De cambiar completamente Las reglas de juego Cuando yo acepté Mi candidatura Yo decía Mira aquí la política Ha sido Es como tú mueves Estamos en un tablero Como tú mueves Esta ficha Como tú mueves La otra Mi posición es otra Hay que darle una patada A la mesa Ese juego No sirve Ese juego No sirve Yo creo que De cierta forma Tenemos que virar La mesa de dominó Pero desafortunadamente En el caso tuyo María de Luzle Es difícil Lograr una victoria En estas elecciones Eso Yo sé que No es fácil discutirlo Y tú vas a seguir ¿Cuál es tu meta En este proceso Educativo De unas elecciones O sea De esta discusión pública ¿Qué mensaje Tú quieres llevar Al acuerdo puertorriqueño? La gente va a las elecciones Pensando en la utilidad De su voto ¿Para qué sirve el voto? ¿Verdad? Entonces pues hay gente Que piensa Pues tengo que ir Con el que tenga Más posibilidad de ganar El mensaje Que nosotros estamos llevando Es que el voto útil En esta coyuntura Particular Es el voto De oposición Es el voto De protesta Es el voto Que diga Ya basta Y ese ya basta Es a muchas cosas Es el Ya basta Con una relación De inferioridad política Ya basta Con la imposición De la dictadura Que es la junta Ya basta Con la corrupción Ya basta Con los sistemas De Víctor Fajardo Y de Naudi Hernández Ya basta Con la incapacidad Del gobierno Para proveer Servicios esenciales Para reconocer Derechos humanos Como el de los niños De educación especial El acceso a la salud Eso es lo que representa Un voto por mi candidatura ¿Qué hacemos con Con la tarjeta de salud? ¿Por qué? Es que eso no tiene remedio Es que no Como esta no tiene remedio Y cuando dice No tiene remedio ¿Le quitamos A través de salud a la gente? No, no, no La solución Es la propuesta De décadas Del partido independentista Tomar de la experiencia De otros países Que ya llevan Muchas décadas Con un sistema De salud De acceso universal Que el Estado Subvenciona Una tarifa básica Para todos los ciudadanos Para que todo el mundo Tenga su plan Esa es la experiencia De Inglaterra Esa es la experiencia De Canadá Esa es la experiencia De Francia Porque mientras Continuemos Bajo el control De las aseguradoras Y esto te lo digo Con mucha indignación Porque aquí todo el mundo No, la salud La salud El derecho humano ¿Qué derecho humano De qué? Cuando aquí las aseguradoras Se meten en la oficina De los médicos Y le dicen ¿Tú sabes qué? Ese medicamento Que tú recetas Es muy caro No lo puedes seguir recetando Eso es algo indignante Los 2.800 millones Que gastamos En la salud Ahora mismo ¿Dan para un sistema De salud universal? Sí No solamente Mira, tenemos las aportaciones De ASES Tenemos las aportaciones Que se hacen A las cubiertas particulares Como ACA Como el Fondo del Seguro del Estado Que tienen unos problemas operacionales Que ese tema aparte ¿Verdad? Ese tema aparte Tenemos lo que aporta El gobierno como patrono Para pagar las primas De los empleados públicos ¿Hay con qué? Porque como tú dices O sea, recursos Es un poco parecido Al tema de la educación No es que en dólares y centavos Uno diga Pero qué cantidad miserable Ínfima tenemos Ha sido un problema De mala administración De mal enfoque Y muy En el caso Sobre todo De las últimas décadas Muy aislado De lo que es La realidad En términos De salud De Puerto Rico Que es otro planteamiento No solamente Administrativo No solamente Que nos transformemos Que hagamos la transición A un sistema universal Es que la forma En que se conceptúa El servicio de salud En Puerto Rico Tiene que cambiar Aquí existe Sobre todo La salud pública Para atender Los casos críticos De hecho Centro Médico Se ha convertido En la sala de emergencia De todo lo que no quieren Ver los hospitales privados Pero es la mejor sala De emergencia De Puerto Rico Sí, pero no está Para solucionarle Los problemas A la gente Que no quiere recibir A los que no tienen plan En su sala En violación a la ley Pero hay algo Además de eso Y si la subvención De Medicaid O sea ¿Cómo tú ves Nosotros Pagando el sistema De salud universal Sin tener Medicaid? En el caso De la transición A la independencia Nosotros Aspiramos Como se comenzó A discutir En el 89 A una transición De aproximadamente Una década En la que Como una forma De compensación Los Estados Unidos Transfieran El equivalente Compensación por Por 120 años De colonias Y caramba Por lo mucho Que se han llevado Si aquí En medio de la crisis Se llevan 35 mil millones Las corporaciones Estadounidenses Aquí no sabemos Con qué se le va a pagar A los terapistas De educación especial Pero las farmacéuticas Se llevan su ganancia Sí ¿Cómo tú vas O sea Yo creo Que el punto Que te quiero llegar María Lulia Es que ¿Cómo podemos pensar Que va a haber Una compensación De los Estados Unidos Para que el turco Ser independiente Si aún bajo Esta relación Que tenemos ahora No ha habido Una compensación Por la crisis fiscal Y se han negado A hacer Lo que se puede Porque no han tenido Que hacer Los Estados Unidos Como todas las potencias Coloniales Van a actuar Cuando les convenga Van a actuar Cuando no tengan otra salida ¿Por qué no protestamos nosotros? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no protestas? Nosotros nos pasamos protestando ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? O sea Aquí no ha habido Aquí llevamos una crisis De supuestamente Proporciones Humanitarias Una crisis humanitaria Y aquí no ha habido Una protesta De más de 3.000 personas Que yo ya he visto De una organización Ha habido Una Cierta conformidad Que sí Que debe preocupar ¿A qué tú se atribuyes? A la falta De cultura De confrontación A que la gente Ve la confrontación Como algo A lo que hay que temer No como algo Que pueda Obtener resultado En ese sentido Yo creo que hay Una lección importante En el reclamo Contra el NALED Gente que se lanza A la calle Por un asunto Tan específico Y que logran forzar A que el gobierno Cambie de posición Por falta de liderato Gobierno O sea Pero lo que pasa es que El gobierno no va a protestar Por nada Pero si el gobierno Es el cómplice De todo lo malo Lo que pasa es Doctor, explica Lo que te quiero decir O sea Al día de hoy Yo no sé si Fue exitoso La protesta Contra el NALED Porque logró un objetivo Pero no sabemos Si las consecuencias Si tener a una cuarta parte De la población Con Zika Para finales de este año Pesamos los riesgos Y las posibilidades De cada ruta Pero es que Parte de las protestas Se basaban precisamente En desmitificar La eficacia De la fumigación Pero ahora mismo Hay un pronóstico De que Uno de cada cuatro Puerto riqueños Y eso no iba a cambiar Con el NALED Oye Pero es que De nuevo Vamos a dejarnos De ingenuidades El gran problema Del NALED La insistencia En el NALED Es que se trata De un producto Que ha sido prohibido En más de 20 naciones Generado en los Estados Unidos Fabricado por los Estados Unidos Que no tiene mercado Que mejor Que ir a fumigar A la gente Allá en el Caribe Es el Bill Metal Lo que pasa es Que eso es un discurso Que si no hay Una explicación Y no hay un debate Real sobre los temas Pues entonces Llena de espacio Y si no hay liderato De parte del gobierno Pues entonces Se cede Ante esos rechazos Yo creo que No era solamente Un problema de liderato Es una falta de argumento Es una falta de argumento Yo creo que había Puede haber de las dos cosas Yo creo que O sea Cualquiera que tú hables De NALED Ya NALED Sonó mal Ocupó el espacio Se definió Que NALED Estaba mal Pero no se defendió Hubo ambivalencia De parte del gobierno Y finalmente no ocurrió Lo que no sabemos Todavía nosotros Es que vamos a hacer Para finalmente Resolver el problema Mirando hacia Estas elecciones ¿Qué tú crees De la educación De los puertorriqueños En términos De tus hijos Están en escuelas Bilingües No Mi hijo Tengo un hijo Está en escuela pública Y habla un inglés Mi hijo me dice Mamá ¿Qué te pasa a ti Que tú hablas el inglés Tan raro? Porque claro Lo hablas sin acento Claro Porque ve Te he pensado Pero porque lo he aprendido Así que El dominio del inglés No depende de que Adoptemos programas De escuelas bilingües Caramba Como uno lo ha dependido En buena parte del mundo Pero si Si estás consciente De que es importante Es un atributo adicional Para tu hijo Es que La gran pregunta Con uno, dos y tres idiomas La gran pregunta Que tenemos que hacer No es que Esto olvídate de las escuelas bilingües Vamos a dejarlo ¿Cómo es posible Que en 12 años Te enseñan la compulsoria Del inglés Aquí no se hable inglés? Y el daño Que nos hace Cuando no dominamos el inglés Como nos hace daño No dominar el español No saber matemática No tener conocimientos Fundamentales de historia Aquí la pregunta Sobre el inglés No podemos aislarla Del grave problema De la ineficiencia Del departamento De educación pública Yo no creo El que quiera tener A su hijo En escuela bilingüe Si de alguna manera También quiere Llevar a su hijo A un proyecto De transculturación Eso es un tema Político aparte Yo creo Que lo esencial Desde la perspectiva Del departamento De educación Es preguntarnos ¿Cómo es que en 12 años? Que en 12 años No se puede enseñar Ni esa Ni las otras materias Esa tiene que ser La pregunta Y para mí Francamente La educación Es el mejor legado Que uno da a sus hijos Y debería ser La mejor inversión Conjunta De un país Exacto Y Puerto Rico No va a echar Hacia adelante Bajo ninguna Circunstancia Si no echamos Hacia adelante Educación Las pensiones Que son tan Dependientes De nuestras personas ¿Cómo tú ves A Puerto Rico En el gobierno? ¿Lo ves A ser más pequeño A austeridad Para armar En esta crisis? O sea ¿Tú consideras Que hace falta Austeridad En el gobierno Y hacer Un gobierno Más pequeño? Aquí hay un mito Con lo del Gigantismo Gubernamental En realidad En proporción A otras jurisdicciones No tenemos Más empleados públicos Lo que ocurre Es que en un país Pobre El patrono Siempre va a ser Un empleado Importante Mira el ejemplo De la ley 7 Se despiden Personas Que luego No pueden ser Absorbidas Por el mercado Privado Donde Tiene que haber Medidas No solamente De austeridad A mí no me gusta Mucho Esa palabra Tiene que haber Medidas De mayor eficiencia Que tienen que ver Con un elemento Difícil Difícil Que es como Erradicar La incompetencia Que la politiquería Ha sembrado En el gobierno Estamos hablando Ahorita Del tema Educación Mira Así funciona El departamento Para que tú Ves algunas cosas Que tú dices ¿Qué es esto? Yo he estado En vistas públicas En que altos funcionarios Del departamento De educación Me alegan Me dicen Que el número De niños En un salón De clase No tiene nada Que ver Con la forma En que se aprende Que puedes tener 10 O puedes tener El 30 Y tú dices En serio Esta señora ¿Por qué no Lo buscan en Google? Sí, sí Class size Class reduction O sea Cuando tú dices ¡Wow! Y esa incompetente Esa cavernícola Está dirigiendo Una división Del departamento De educación Tienes una historia Sobre de educación Rapidito Yo fui a una reunión En Washington Hace dos años atrás Y me reuní Con alguien De Casablanca Y me dijo Que le habían pedido Una persona Que nombró Educación Como enlace Para bregar Con los asuntos Federales Para tratar De buscar Las economías En escala De compras Eso Y le pidieron Que nombrara A una persona A un funcionario De educación Tardaron 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 tres meses O más En nombrarlo Y la persona Me dice ¿Y no sabes Cuál es el problema Adicional? Que me nombraron Y no se ve inglés Y obviamente Pues no pudo haber Ese resultado Nada Discutimos el tema Educación Discutimos la seguridad No hemos hablado De seguridad Seguridad Es un tema Espinoso En el país Porque Conlleva hablar De algo Que a la gente No le gusta Que es el tema De la drogodependencia Como eso no es un tema Bonito Aparece la Medicalización De las drogas Mira Aquí hay Este Se ha formado Este auge En torno a la marihuana El gran problema De la droga En Puerto Rico Es la marihuana ¿Pero no crees Que de alguna forma Estamos poniendo Unas cifras De esperanza En una comercialización De una droga Como si eso Fuera resolver Los problemas De nosotros No Es que Mi insistencia Ha sido Aquí el gran problema Es la heroína Es la cocaína Los muchachos Que tu ves En las luces Pidiendo dinero Que uno ve Cómo se consumen Cuando pasas Por el mismo sitio Y tu ves Cómo se deterioran De un mes Al otro Al otro Eso no es fumando hierba Eso es utilizando heroína Eso es utilizando crack Esos son los problemas ¿Qué vamos a hacer? En Puerto Rico La estrategia Como entre todo el planeta La guerra contra las drogas Tú decir que vas a seguir Cierra en un punto Y aparecen 5 más Las estrategias Que han funcionado En otras jurisdicciones Están dirigidas A la reducción de daño Tenemos una persona Que va a ser adicta A los opiáceos Y esto hay que aceptarlo Hay personas que van a ser adictas Hasta el día en que se mueran ¿Qué hacemos con ello? Pues lo que ha tenido éxito En otros países La medicalización No te estoy hablando Del uso médico del cannabis Sino de la administración En condiciones controladas De una sustancia Que hoy es ilegal La utilización Por ejemplo De heroína sintética En Portugal O en el Reino Unido En condiciones médicas Que no reproduzcan La dinámica del punto La provisión De servicios De detox Oye Eso de la esclavitud Con el plan Lo que paga Son los 21 días ¿Tú crees que en 21 días Alguien se cura De una dependencia Fisiológica Que lo ha condenado Por año Tiene que haber Y por eso para nosotros El tema de drogadicción Está no solamente en salud Lo enlazamos No solamente en seguridad Lo enlazamos Con el tema de salud Pero eso no se soluciona Hablando solamente Del cannabis Y la criminalidad O sea Tú ves la criminalidad Reaccionado Los asesinatos Al tema del trasero De la droga 80% de todos Los delitos violentos Están vinculados Al tema de la droga Vamos por el lado De la drogadicción Pero también por el tema De la reforma policial Que se ha estancado Ha hecho un buen trabajo Al monitor federal Muy pobre Muy pobre Por ejemplo Están los reclamos De las comunidades Que no han sido consultadas De ciertos sectores Que han reclamado participación Que les ha sido negada Oye ya los policías Nadie les piensa Preguntar Lo que necesitan Nadie les piensa Los reclamos De los policías Como muchos trabajadores Públicos No se refieren A temas lejanos Y exóticos Los policías Con quienes yo Si he hablado Quieren adiestramiento Continuo Aquí hay por ejemplo Cambios Al código penal O jurisprudencia Importante Y eso llega Porque a la circular Pero ha habido Ponga adelantos Con la coronel Que está en Mínimos Mínimos Eso no es lo que te dice El policía de a pie El tema del manejo De evidencia Tú sabes que Un policía Que tiene su crimen Bien investigado En Ponce Y anda Como en los programas De televisión Con las bolsitas De evidencia Tiene que pedirle Permiso al supervisor Que le pida A su supervisor Para ver si puede Montarse en una patrulla Para traerlo A ciencia forense A ver Eso es cuando Dios quiera Hacer turno Muchos de los casos Que se caen En los tribunales Es por falta De pericia En el manejo De evidencia Y en la preparación De los testigos Oye Declarar Ante un abogado hábil Es todo un arte Es todo un arte Y aquí Ese elemento De cómo De cómo llevamos Porque está el elemento De prevención del crimen Pero qué hacemos Una vez Ya tenemos el caso Casi listo Para presentarse O que ya está En juicio Eso es algo De lo que también Depende No solamente El que se procese A quienes son culpables A los responsables De la comisión De un delito También Eso es un reflejo De la estima Que sentimos Por el trabajo De la policía Parece que llegó Un aguacerito Aquí a Río Piedra Yo creo que esto Es un momento Para comenzar Mira Y desde la sequía Del año pasado No podemos quejar Por la lluvia Nunca más Nunca más Ahora nos quedamos Por la lluvia Por el SICA Te agradezco Mario de Lourdes Que haya estado Conmigo aquí En esta ocasión ¿Te estás llevando Con los debates? Todavía no Todavía no Es que yo estoy En la calle Yo camino mucho Yo estoy mucho En las intersecciones Tú fuiste el COVID El domingo Y tú Tú fuiste allá Sí, mira Me han llevado Me han llevado A un sector Que se llama Bajuras Bajuras Y descubrimos Por qué se llaman Bajuras y Alturas Bajuras Ah, fuiste a Río Estuve cuatro horas Caminando en Orocovi Bellísimo Pero subir cuesta Al mediodía Te hago una pregunta A ti Te lo digo Solamente lo compensa El plato de arroz Con longanice Al final Sí Si lo voy a estar Por Orocovi Yo tengo una casita En el campo En Orocovi Por eso es que fui Y vi que estaban Organizando Y la forma De hacer campaña Obviamente Con lo mínimo Uno va Con más Más artefactos Más fanparia Va más gente ¿Cómo tú Haces esas caminatas? Bueno, no creas Yo he visto Bueno, bueno Yo he visto No, no Comparsan bastante Pobres Te voy a mandar un dron Allá arriba Para coger esa caminata Yo estuve ahí En Orocovi El domingo No, no Te digo De los populares Y PNP Que he visto Comparsan Bastante Pobres Los ánimos O sea El ambiente Para hacer campaña Ha cambiado Estos últimos años Sí Tú lo sientes también Sí Y bueno Mira la época En la que estamos Y tú no ves banderas Populares Y PNP En las casas Como solía ser Pero lo importante Más que Y digo Nosotros dependemos Del trabajo voluntario De nuestra gente Y no vamos a tener Los recursos Para esos anuncios Fastuosos La nuestra Es una campaña modesta Que depende mucho Del esfuerzo físico Pero tú Ya estás caminando Vamos a caminar nosotros Desde diciembre Yo estoy caminando Pero no solamente caminamos Nosotros vamos a las intersecciones Cada vez menos gente Abre las casas O sea Hay una La gente El ruido Cada vez molesta Nosotros vamos a las intersecciones Las novelas Hay que tener cuidado Si vas a Farmagul Si hay que ir a Farmagul Tienes que cortar Entre Farmagul Y la próxima hora Yo estaba en Olmigueros El día que Farmagul Se casó Y vi el capítulo O sea De balcón en balcón De sala en sala Pero te das cuenta La cantidad de gente Que ve televisión En Puerto Rico Si Si Es sagrado Es sagrado Así que nosotros Vamos mucho a las intersecciones A las intersecciones A las luces A las luces Y reparto Y pide el chavo también O no Algunos comen Pero no La idea no es pedir dinero Es repartir La idea es entregar Nuestras propuestas Hablar con la gente Y me ha resultado Bien efectivo Y las redes sociales Y las redes sociales Que son un vehículo Extraordinario Bueno Mira el foro En el que estamos Hablando de las redes sociales Un comentario sobre Tus compañeros En general Y vimos que La señora Lugaro Está sobre tu candidatura ¿Tú lees que eso va a perdurar? Mira Yo creo que eso es un reflejo De la adopción De esa candidata De posturas que pertenecen Al partido popular Cuando alguien dice El estatus No es importante Vamos primero A buscar la estabilidad Ese es el lenguaje David Bernier Cuando alguien dice Vamos a seguir cerrando escuelas Que es la gran propuesta Del partido popular En el tema educativo ¿Y cuál es el lenguaje De Manuel Cidre? ¿Ubicaste A lugares Hacia El de ver el gobierno Como Como un ejercicio De negocios Como una transacción comercial Que yo creo que es algo Que puede ser muy peligroso Muy peligroso Así que son candidatos Que se parecen mucho A los ofrecimientos Muy convencionales Del PPD y el PNP ¿Ves el momento De los partidos emergentes Menos O sea Hubo más partidos La vez pasada Que en esta El PPT todavía ¿Ves que esos partidos Van a seguir saliendo O tú crees Concentrándose más A los tres partidos principales De siempre Yo creo que El PPT ha ido achicándose Yo creo que Las candidaturas independientes Serán flor de un día Vemos en la desaparición Del MUS Del PPR Porque estar en esto Requiere mucho más Que la presencia cibernética ¿Y hay un día Dentro del independentismo? Más que nunca Nosotros hemos Y yo estoy bien Bien agradecida por eso Hemos contado Con el apoyo Desde el principio De mi campaña De los tres copresidentes Del MIM De otras figuras Del independentismo Que no Y los menores Que salen al final Y que tú los escuchas Y parece que están hablando Como si fuese Este Buñazo Marín O Dante Colón Como tú mencionas Se les va a ser difícil Digo Es que hay una gente Que es como El vegetariano Que desayuna a tocineta Almuerza a hamburger Y cena a filete ¿Verdad? Dicen que son independentistas Y hay gente que ha votado Elección tras elección Tras elección Por el Partido Popular Está bien difícil Que alguien que se quiera Pintar como independentista Diga que va a apoyar Al candidato Bernier Que es el candidato Del voto presidencial El candidato De la Junta Bernier representa Las posturas más retrógradas Del Partido Popular Y alguien que se haría con él Difícil Tú buscas más votos Tú estás tratando de evitar Ese voto Merón Obviamente Nosotros estamos buscando votos En todas partes En todas partes Pero contamos ya Con esa base Del apoyo De independentistas No afiliados Al PIB Y que te repito Es algo que yo agradezco Porque han sido muy generosos Arturo Hernández Que fue el candidato A la gobernación Por el MUS En las elecciones pasadas Fue la primera persona Sin yo hacer ningún acercamiento Que públicamente Estuvo apoyando mi candidatura A Lloró a Santaliz Que es una figura De mucha gravitación En el área azul De Ponce Que me caía arriba Cuando yo corrí contra SIL Así que era melón En aquella época Oscar López ¿Obama lo va a liberar Antes de este tema De su término? Caramba Debería serlo Yo no puedo hablar Por el presidente De los Estados Unidos Pero esa es la expectativa Yo quisiera pensar que sí Pero ahí están operando Unas fuerzas muy poderosas Recuerda que Hillary En su momento Cuando Clinton Conmutó Perdón Al resto de los presos Políticos puertorriqueños Ella públicamente Se opuso Pero hay un espacio Entre las elecciones Yo quisiera pensar Y esa es nuestra esperanza Que luego de que pasen Las elecciones Se abre el camino Para que los demócratas Estadounidenses No tengan que pagar Un precio político Si esa es su preocupación Para la liberación De Oscar López Que es un imperativo Con el que tenemos Que estar comprometidos Todos en Puerto Rico Independientemente De la ideología No hablamos de Mónica ¿De cuál de ellas? No la de Clinton Con esto terminamos Por... Pero hay que decir Qué gran orgullo No, no, no De verdad Qué gran orgullo Qué gran orgullo Esa muestra de la fortaleza De nuestra nacionalidad Sí, sí Ahí fue una gran... Yo considero que ella Era una gran tenista La gran tenista puertorriqueña Nos unió Como nadie En ese momento Tan interesante Resalta Los hechos nuestros políticos Que trascienden en las redes Que yo creo que son curiosos Que surgen Que hay una relación Con las olimpiadas Y las elecciones Ah, sí Son cada cuatro años Y van al mismo año Y van al mismo año Y eso es un tema Para sacar de provecho A algunos sectores María Belurde Muchas gracias Por esta comparecencia Te deseo más de otros éxitos Y que... Pues... Seguimos hablando De estos temas Aquí estamos Tus órdenes En eljunta.com Muchísimas gracias Y gracias a todos Los que han visto la entrevista